Vamos a conversar ahora con el ex congresista Richard Arce. Ya dimos más temprano la triste noticia del fallecimiento del ex parlamentario Manuel Dangmer, víctima de la COVID-19. Además, ellos, me refiero a Dangmer y Arce, compartieron bancada. ¿Cómo está, don Richard Arce? Muy buenos días. Lamentamos, por supuesto, esta situación, esta noticia de la pérdida del señor Manuel Dangmer. ¿Cómo lo recuerda usted? ¿Cuál es el aporte principal que usted considera Manuel Dangmer brindó a la política peruana? Sí, muy buenos días. En principio, expresar mi solidaridad con la familia de Manuel Dangmer. Evidentemente, es un momento bastante difícil porque el COVID, una vez más, nos pica una vida de un hombre muy importante que trascendió en la historia de nuestro país. Yo siempre lo seguía a lo lejos y tuve la oportunidad de compartir con él en la bancada del Nuevo Perú lecciones de vida, yo pienso, porque él tuvo una posición muy coherente en cada una de sus votaciones, en sus expresiones, en sus intervenciones en el Congreso de la República. Recordemos bien su lucha frente a la corrupción, las denuncias que hizo al expresidente Pedro Pablo Cuchinci, que en un momento determinante, y eso es muy importante que la población conozca, como fue el día de la primera vacancia, acordamos salirnos del pleno del Congreso. Pero Manuel nos dijo algo muy importante en ese instante, que él había estado investigando a Cuchinsky durante tantos años y que él no iba a salir. Pero en el momento que salíamos, él fue el que se paró y nos dijo que era más importante que su lucha personal, la decisión partidaria, la visión de lo que estábamos creyendo nosotros en que en ese momento era un juego político, ¿no?, de querer generar un caos como lo que pretendía ser el fujimorismo. Entonces, él también se paró y salió con nosotros. Ese dato es muy importante porque él antepuso el interés partidario, la decisión de grupo, por encima de sus decisiones personales. Yo creo que es un hombre que nos deja grandes lecciones en la política y sobre todo de esa coherencia que se tiene que mantener siempre en política. Un hombre de izquierda que trascendió, sé por historia, que estuvo en el PCR, que lo fundó, después en vanguardia de revolucionaria, en el 85, hicieron esa confluencia de la izquierda unida para presentar una propuesta de gobierno. Tal vez un poco idílico en las visiones, pero realmente esa coherencia creo que es el gran mensaje y herencia que nos deja a los que creemos en un mundo distinto y que la izquierda es una alternativa. Tomamos nota de esas convicciones, señor Arce. Permítanos ir a una pausa, que es una hora imperativa, después de la cual podremos todavía conversar unos instantes para que nos hagas una reflexión y quizás alguna información sobre las condiciones en las que ha muerto Manuel Dammert, ex congresista de la República. Vamos a la pausa. Son las 8 y 35, estamos conversando con el ex congresista Richard Arce, quien fue compañero de bancada del también ex congresista Manuel Dammert, desaparecido, fallecido, aparentemente por COVID, según se nos ha informado hace pocas horas. Señor Arce, yo recuerdo, creo recordar haber visto al señor Dammert el 8 de marzo participando en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Esto querría decir que su infección y eventual muerte por COVID, pese a haberse hospitalizado en el Rebagliati, que es uno de los hospitales con más experiencia en este campo, ha sido fulminante. ¿Tiene usted información sobre eso? Realmente yo no tengo mayores detalles sobre las circunstancias de cómo él pudo haber contraído la enfermedad, pero lo cierto es que él ha estado haciendo trabajo político en todo este momento. Evidentemente eso significa salir a la calle, estaba respaldando algunas candidaturas al Congreso, estaba respaldando la propuesta de Verónica Mendoza, evidentemente desde las redes lo seguíamos, pero yo lo que quisiera más recordar es justamente ese espacio que tuvimos en estos tres años en el Congreso, donde tuvimos la oportunidad los, de alguna manera, entre comillas, jóvenes, conocer un poco cuál era su visión de país y en eso rescatar su lucha permanente sobre la soberanía de nuestros recursos naturales. Él creía firmemente que la posibilidad de desarrollar nuestro país pasaba por tener como Estado, como país, un control sobre la explotación de nuestros recursos naturales. Y hacía mucho énfasis en sus investigaciones, escribió bastante sobre el tema del petróleo, de la necesidad de desarrollar un polo energético en el norte y evidentemente que cambiemos nuestra matriz energética. Señor Arce. El gas como la fuente, ¿no? Ese era básicamente su mensaje político potente, sobre todo con organizaciones sociales. Señor Arce, ¿cuál es su reflexión hasta el momento sobre el desarrollo de la pandemia en nuestro país? Los indicadores lamentablemente han repuntado, estamos para muchos expertos en el peor momento de la segunda ola. ¿Cuál es su evaluación de la forma como se está enfrentando esta pandemia? Es una situación muy complicada y no solamente es del Perú, recordemos lo que está sucediendo en este momento en Europa, donde uno tiene la imagen de un país desarrollado, donde funciona inclusive modelos como la sociedad de bienestar, pero vemos a los hospitales colapsados, vemos la cantidad de muertos que están teniendo, porque hubo un descuido de parte de la población. Este es efecto de lo que sucedió, lo que terminó las fiestas de fin de año y hemos tenido esta segunda ola a nivel mundial. Y en el Perú eso no estaba exento. El problema mayor es que tenemos serias limitaciones en los servicios de salud. En este momento no tenemos cama UCI, según el reporte de la Defensoría del Pueblo de hace dos días. Tenemos información de que muchos pacientes están requiriendo... ¿Y sobre esta situación, señor Arce, sobre esta situación en torno al cual funcionarios se aprovechan de sus cargos para vacunarse antes que las personas designadas, en este caso adultos mayores de 80 años? Genera una profunda indignación y evidentemente muestra un desprecio sobre nuestra sociedad y un aprovechamiento político desde la posición que tienen. Es condenable lo que han venido realizando, lo que ha sucedido en Loreto, y seguramente va a seguir sucediendo y hay que estar controlando y cuidando. Lamentablemente como sociedad a portas del Bicentenario podemos afirmar todavía que somos una república faída porque todavía persisten este tipo de acciones donde las autoridades no entienden que el trabajo de ser elegido justamente es de servicio hacia la comunidad, no de aprovechamiento de la posición que uno tiene. Y esto es lamentable porque se brinda un mensaje totalmente negativo. Imagínate cómo piensa el ciudadano de a pie que está buscando oxígeno todos los días. Cómo piensa esa persona que ha perdido un familiar al ver que en el Estado tienen estos tipos de privilegios y se aprovechan de su situación de ostentar el poder. Definitivamente son mensajes negativos. El esfuerzo se está haciéndose y eso hay que reconocer. Ha llegado la vacuna, se está avanzando en la vacunación. Yo creo que ese es el gran trabajo y la gran cruzada y la gran tarea para las próximas elecciones de que se logre vacunar a la mayoría de personas y por qué no, a fin de año, tener a todos los peruanos adultos vacunados para poder evitar... Ojalá que así sea, señor Arce. El tiempo corre y yo quiero aprovechar un instante para que nos tenga una primera reacción sobre el anuncio de la caída del puente Inca sobre el río Apurímac. Usted ha sido congresista de Apurímac. Una palabra breve sobre eso, por favor. Bueno, estamos en una época de lluvias y es evidente que va a haber siempre este tipo de exposiciones. El asunto es que tenemos que tener una política preventiva para poder atender estas situaciones y sobre todo conectar a estos pueblos que van a ser afectados cuando se presente esta circunstancia. Lo importante es que el Estado esté atento, que el gobierno llegue a la población. Creo que es un momento muy... Este caso manifiestamente no ha sido el caso. Muchas gracias, señor Richard Arce. Recuerdo que ha sido congresista de la República y que ha hecho una evocación de la muerte de su compañero Manuel Dahmer. Vamos a tomar ahora...